Aprovecha cada momento de la vida, deja la envidia y olvida No hagas más grande la herida si no terminarás como Frida Yo siempre calo con estas rimas, ahí te van unas de regalo para tu combo y tus primas Aquí me tienen con este flow, siempre sacando low, en vivo y a todo color Siempre ando solo, no necesito andar con todo un chombo, cuando yo rapeo hago sonar el bombo Desde México hasta Argentina, estas líneas traen adrenalina Escucha mi voz en la bocina, te están inyectando de la clandestina Fumo pero pura vitamina, yo prefiero una campesina que una citadina El dinero no lo es todo, dicen lo sabe lo todo, de uno o de otro modo Yo seguiré rimando pero sobre todo, representando Con la bandera en la cara siempre en alto, cada que hay bronca siempre salto Ahora traigo pasaporte europeo y mexicano Yo soy citadino y no provinciano, mi mejor amigo es gitano Cada que lo ve la poli lo confunden con afgano Este ritmo que yo traigo es puro urbano Se te quedará grabado en la cabeza y se te meterá en tú No sigas la corriente, construye tu camino Nunca pierdas tu ánimo No sigas la corriente, construye tu camino Nunca pierdas tu ánimo Ah no, mejor olvida eso Nosotros siempre andamos atrás del hueso De donde yo vengo, las quesadillas van sin queso Ando ejercitándome pa' no subir de peso Nosotros producimos y exportamos toneladas De la blanca desde la isla de Ré hasta la Dinamarca Desde Francia hasta la Australia Esta es de la fina, nada la iguala Pero no de la que tú crees que se inhala Esta blanca es pura salsalina Es la que te pones en la lengua cada que te chingas un tequila Cuando yo me como a raperitos Les pongo limón y salecita A veces los cocino y hasta les pongo salsita 4.20 de madrugada empieza la jornada Para sacar la flor de sal sagrada Es una gente bien organizada Porque no hay sal toda la temporada Hay que saber cuando hay que recolectarla No sigas la corriente Construye tu camino Nunca pierdas tu ánimo Cuando los azules me controlan Llaman a la brigada especializada Siempre creen que traigo toneladas de la ilegalizada Y me tratan como un chef de banda organizada Chitron Records Prueba 1.4 Nunca eches la sal Si no te va a ir muy mal Mira que hermosa forma piramidal Como un chef de banda